Estos proyectos de energía sostenible impulsan tecnologías energéticas que no solo protegen al medio ambiente, sino que también fortalecen el desarrollo social y económico de la comunidad. Seis proyectos de energía renovable cumplieron su regulación ambiental. Estos están ubicados en Inbabura y Morona, Santiago. Entrega seis permisos ambientales para el desarrollo de proyectos de energía solar en Inbabura e hídrica en Morona, Santiago, que tendrán una capacidad de generación de 399.85 megavatios, para ser exactos, antes que los sufridores digan que no son 400. De esta forma aprovechamos las bondades geográficas para producir energía limpia. Estos proyectos de inversión no solo que nos permitirán diversificar y fortalecer nuestra matriz energética, sino que posibilitarán más fuentes de empleo y la dinamización de la economía en Urcuquí, en San Miguel de Ibarra, en Antonio Ante y en Gualaquiza. Hemos combinado opciones térmicas con energías renovables, también con alternativas duales, en el cual hoy se puede consumir a diésel, pero con la explotación de gas en pocos meses podamos tener una energía más eficiente, de menor costo y más constante. Estos proyectos generarán más de 3.999 megavatios de energía, que benefician aproximadamente a 340.000 hogares. Con el aporte de la empresa privada y la inversión de 4.300 millones de dólares para la ejecución de estos proyectos, se crearán 1.990 empleos directos para fortalecer la economía local. La ministra de Energía, Inés Manzano, recalcó que el país tiene una alerta roja por el déficit hídrico al afrontar una sequía prolongada. Manzano recordó a la ciudadanía que es importante y es necesario que desde casa ahorremos energía al apagar luces y desconectar los artefactos que no estén en uso. El presidente Daniel Novoa señaló también la importancia de implementar estas iniciativas como una respuesta a la crisis hídrica actual. Para Última Hora Ecuador, Hilary Maruri